Nuestra misión desde el área de investigación y transferencia de empresa Guinza es colaborar con las empresas cercanas en mejorar su competitividad a través de aportarles innovación a sus procesos de gestión y en ese sentido desde el área de personas y de talento lo que ofrecemos son proyectos de reflexión estratégica que básicamente lo que aportan a la empresa es visionar e integrar información relevante para que puedan seleccionar estrategias y acciones que precisan para dar respuesta a las necesidades de su negocio. En ese sentido observamos que las organizaciones abordan sus reflexiones estratégicas en ámbitos de mercado, producto, proceso con total naturalidad con diferentes técnicas incluso avanzadas pero que el ámbito de gestión de personas muchas veces pues o queda fuera o queda reducido. Con lo cual eso implica que la función o el rol del propio área de personas en la organización pues queda reducido a un servicio que se presta bueno pues cuando es requerido. En otras ocasiones hay empresas que introducen algo en sus reflexiones estratégicas pero se reducen muchas veces a planificaciones de plantilla cuantitativas que bueno que siempre son interesantes pero que a nuestro juicio quedan reducidas y aportan poca información. De ahí los proyectos que abordamos porque creemos que puede ser de ayuda a las empresas extender esta reflexión precisamente al ámbito cualitativo que la gestión de las personas requiere. En términos de competitividad creemos que es muy importante alinear las personas con la estrategia del negocio y creemos además que no hacerlo es una pérdida de oportunidad importante. Cuando hablamos de alinear estamos hablando de direccionar o de impulsar toda la actividad de las personas en la misma línea y eso requiere un trabajo. Parte de este alineamiento muchas empresas lo hacen de manera intuitiva pero eso creemos que supone un alto riesgo más cuando vivimos o estamos ante escenarios de gran incertidumbre. Otras veces se hace de la necesidad porque esa necesidad se presenta imperiosa y necesitamos darle una respuesta y a veces pues encontramos dificultades para conseguirlo. Me refiero a que por ejemplo una empresa puede estar necesitando incorporar determinados perfiles en un momento y cuando acude al mercado se encuentra que a lo mejor están muy demandados y bueno al no tener un plan de atracción por ejemplo pues se encuentra con la dificultad eso hace que esas incorporaciones se retrasen y eso a su vez pues hace que la organización esté perdiendo competitividad y esto que estoy hablando en el ámbito de la selección pues se puede ocurrir también en otros ámbitos como puede ser la formación o las trayectorias profesionales etcétera es decir si en el ámbito de la formación la organización no se anticipa a decir por qué áreas deben las personas pues bueno incorporar nuevas habilidades o nuevas capacidades y teniendo en cuenta que esos procesos de aprendizaje llevan su tiempo pues claro todo esto requiere hacerse con anticipación. Por eso en este tipo de proyectos lo que aportamos es una metodología para poder alinear por un lado las personas y por otro lado las necesidades del negocio y ahí el hilo conductor son las competencias organizacionales. Se requiere definir e identificar cuáles son las competencias organizacionales que requieren cada caso cada negocio para dar respuesta a su propuesta de valor en el mercado. y luego a su vez hacer la conexión de qué competencias en las personas son requeridas para dar respuesta a esas competencias organizacionales. Esta identificación de competencias organizacionales como de personas requiere hacerse teniendo en consideración el contexto socioempresarial en el que se encuentra la empresa porque ese contexto necesita ser comprendido y concretado en términos de talento. Me estoy refiriendo a analizar tendencias emergentes y de futuro como pueden ser la digitalización, la robotización o aspectos bueno aspectos como a lo mejor más internos como la propia internacionalización de la empresa, aspectos demográficos y qué decir hoy en día pues todo lo relacionado con las nuevas formas de trabajo que tanto está impactando en las personas y en los roles. Se trata de hacer un ejercicio de aterrizaje de aspectos conceptuales estratégicos y globales, aspectos mucho más concretos y medibles como pueden ser habilidades, conocimientos, etc. Posteriormente y en derivada del ejercicio anterior construimos un mapa de competencias organizacionales por un lado y de perfiles y puestos por otro lado al cual añadimos una visión cuantitativa de plantilla actual y futura lo que nos permite ver de manera global y concreta que competencias necesitan ser incorporadas, que competencias necesitan ser desarrolladas, mantenidas y algunas en su caso eliminadas también. Este mapa a su vez lo que nos permite es jugar con diferentes escenarios y desde ahí poder identificar cuáles son las necesidades y las prioridades que requieren ponerse en marcha en relación a los diferentes ámbitos de gestión de personas. Digamos que se trata de hacer un ejercicio no exento de intuición pero sí con un recorrido reflexivo. Por último añadir que en este tipo de proyectos solemos trabajar con las direcciones de las empresas y que es importante incorporar en estos proyectos a todos los ámbitos de conocimiento para poder construir una visión compartida que garantice un alineamiento efectivo.